Hoy quiero darles al mundo lo que estoy sintiendo Las ganas de besar tus labios, sentir tu calor Y esto de rosa tu cuerpo sabes que me gusta Y ya no quiero ni un segundo, baby ocultaré este amor Amame despacio, mientras me acerco lento a tu cintura Quédeme sin miedo, que el mundo sepa que me muero por ti Amame despacio, mientras sellamos esto con un beso de amor Envuélveme en tu piel mujer, dame el néctar de tu querer Siéntelo Tu exist No, no, no Tu eres lo que en mi vida tanto yo he buscado Tu esencia cambió mis días, eres sostén pa' mi corazón Tu cuerpo en mi cuerpo, mi boca en tu boca, es algo irracional Cuando tú me miras, estalla el deseo de amarte Y amame, sé dueña de mis noches Quédeme como te quiero yo Y embriágame del dulce de tus labios Y quédate aquí conmigo amor Amame despacio, mientras me acerco lento a tu cintura Quédeme sin miedo, que el mundo sepa que me muero por ti Amame despacio, mientras sellamos esto con un beso de amor Envuélveme en tu piel mujer Y envuélveme en tu piel mujer, dame el néctar de tu querer Amame despacio, mientras sellamos esto con un beso de amor Envuélveme en tu piel mujer, dame el néctar de tu querer Amame despacio, composition por tu querer